Hola, seguimos en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara haciendo precisamente esta serie de programas especiales. Ahora conoceremos quién es y qué es el fogonero del delirio. Esto es Corto y Queda. Ya comenzamos. Bien, para hablar de este término mágico, de este documental mágico que es el fogonero del delirio, me da mucho gusto que me acompañen en el programa Gustavo Domínguez, quien es uno de los pioneros aquí en la región en el trabajo de la cinematografía electrónica, utilizando el video, utilizando los sistemas digitales para hacer cine y de manera espléndida. Y, por supuesto, el maestro Alejandro Colunga, que yo sé que no necesita presentación, pero le diré que usted sale a la calle en Guadalajara y seguramente se va a encontrar una obra del maestro Colunga, no escondida en un museo, sino en la calle, en alguna esquina. Y eso me da mucho gusto. Bienvenidos. Gracias. Gracias. Gustavo, el fogonero del delirio. ¿Quién es el fogonero del delirio? Pues yo le puse el título al documental. Y el fogonero del delirio, desde luego, es una interpretación, después de haber conocido al maestro Colunga personalmente de cerca. Obviamente lo conozco de lejos, desde hace mucho tiempo, a través de su obra, a través de su personalidad. El fogonero del delirio, después de haber hecho el documental, pues la búsqueda del título. Y me pareció, después de la relación que tiene él con el fuego, él mismo cómo se autodescribe, la presencia de ciertos elementos, que me llevaron a eso, me llevaron a ese título, que a la vez también busca ser en sí misma una frase que se convierta en una metáfora. Es el fogonero, es el que incendia las mentes delirantes, con la imaginación, con la creatividad. Y es por ahí el fogonero del delirio. Maestro Colunga, ¿el delirio es la fuente de inspiración, de creatividad de su obra? Penso que sí, está el título muy acertado. Qué bueno que no le puso el plomero del delirio. Pero sí está muy acertado el maestro. Sí ha sido una de las vivencias toda la vida de este servidor, sumamente intensas y delirantes. Una ocasión yo le comenté que está filmado en su documental del maestro, que yo me sentía como una máquina sin maquinista, una máquina de ferrocarril a todo lo que da, y sin maquinista que la dirija. Entonces sí, sí ha subrayado el maestro Gustavo el tema de la autodestrucción, pero pues es el fuego interno que uno no lo puede a veces controlar. Creo que está muy acertado el título del documental del maestro Gustavo. ¿Y qué nos puede decir de esta experiencia de de pronto ser personaje de una película, personaje para alguien más? Bueno, es aterrador. Aterrador. Pánico escénico. El pánico escénico, aparte del pánico escénico, para este servidor es muy difícil tener cámaras enfrente. Y sobre todo el hecho de ser dirigido cuando toda una vida he dirigido mal o bien, en mi vida creativa o personal. Y es difícil cuando hay una persona que te dice o sonríe o hace esto. Es sumamente difícil. Pero el maestro con su talento creo que me tranquilizó y supo ponerme en el sitio que él requería para este documental. Y yo me tuve que salir fuera y verme como un personaje, yo una persona X, para poder contemplar esa imagen. Quiero decir que la maquillista hizo un buen trabajo con las arrugas y con las bolsas y las ojeras. Sí fue una experiencia muy rica trabajar para el maestro Domínguez. Gustavo, cuéntanos un poco de cómo, digamos, concebiste tú este proyecto. Bueno, una vez, esto es a raíz de un concurso para hacer un documental sobre el maestro Coluca. El consejo, la comisión de cinematografía, pues convocaron, ya estaba en específico hacer ese documental. Convocaron a los directores y por concurso, por presentación de proyectos, me fue beneficiado, digamos, para hacer ese documental. Entonces, una vez hice una propuesta y desde la propuesta que hice, creo que se refleja muchísimo en el resultado final. O sea, que sí hubo una consecuencia. Empiezo con la investigación, con los amigos cercanos del maestro, con el propio maestro. Tuvimos varias sesiones de trabajo, platicando, haciendo entrevistas. Y sobre todo lo más interesante, digamos, del trabajo de realizador, pues es hacer esa interpretación. Entonces, si vamos a hacer recreaciones de la infancia del maestro, bueno, ¿cómo hacemos esas recreaciones? ¿Dónde hacemos esas recreaciones? La búsqueda de las locaciones, casting. Tenemos muchísimos personajes. Podemos ver al maestro de niño, de año y medio, de siete años, de adolescente y de adulto, como ahora lo es. Entonces, en una diversidad de facetas, en ese mundo que yo interpreto, que él vivió, por lo que me ha contado y por lo que he sabido, cómo veía él a su ciudad, cómo veía a los personajes, cómo veía, pues es con esa fascinación el mundo, o con ese pavor también, terrible. Y pues así se generó la idea. Fuimos escribiendo las ideas, fuimos llevándolas a cabo. Entonces, tenemos su obra, tenemos pasajes de su vida, tenemos testimonios del mismo, de amigos. Y tenemos su vida en el momento también. Así es. Maestro Colunga, cuéntenos un poco de lo que platicaba Gustavo. Estos primeros encuentros. ¿Qué recuerda usted cuando conoció a Gustavo, cuando se hablaba del proyecto? ¿Qué imaginaba usted que iba a venir? Sinceramente, traté de no imaginar nada. Como le comenté en la anterior pregunta, fue aterrador cuando se me invitó a hacer este documental y con alguna participación. Y realmente traté de poner la mente en blanco. Porque ya por sí, mi profesión, mi oficio es muy difícil. Claro. Y el reto que se me estaba poniendo enfrente de sacar todo aquello de un cofre, de la niñez, de juguetes y tesoros, y volver otra vez a confrontar algunos momentos duros de esas experiencias, o felices, fue realmente el hacer un poco improvisado y natural sacar los juguetes para que el maestro Gustavo con su cámara y su talento los recreara de nuevo, como muy bien lo hizo. Muy bien, vamos a hacer una pausa y ahora volvemos.